Una de las más interesantes relaciones en la Biblia es la relación entre la ley y la gracia. Entender esa relación nos ayuda a entender mucho de la dinámica de la vida cristiana. La lección de esta semana se va a dedicar a ayudarnos a entender un poquito mejor esa relación y entender un poquito mejor cómo eso se aplica en nuestra vida. Esta lección es una de las más interesantes que hemos estudiado durante este trimestre y se le recomiendo mucho que pare todo porque vamos a comenzar ese estudio ahora y este estudio seguramente va a transformar tu vida. Comenzamos nuestro estudio a partir de ahora. Lección número 7 La ley y la gracia Y comenzamos como siempre con el verso para memorizar que dice de esta manera No desecho la gracia de Dios Pues si por la fe fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2.21 En esta lección vamos a estudiar esa relación. El libro de Deuteronomio habla mucho de esa relación. Ahora, vivimos hoy día en un mundo muy extremista donde la gente se va de un lado al otro muy rápido en la política, en las relaciones, en las ciencias sociales, en el deporte Tristemente, en la religión también encontramos personas que se van a extremos muy rápido A estos los llamamos extremistas Hay gente que va al extremo de decir que la ley no vale nada De que solamente la gracia Y que la ley está colgada en la cruz o que la ley perdió su validad Esos son unos extremistas Por otro lado, están otros extremistas que dicen que la gracia sin la ley no es nada O es evangelio barato O es un evangelio sin valor Y van intentando hacer con que la ley tenga el mismo valor de la gracia Entonces, quizá antes de avanzar Sería bueno hacer una declaración muy importante Que es la declaración que nos va a ayudar a seguir todo este estudio Nosotros, de acuerdo con la Santa Biblia Con la palabra de Dios Somos salvos única y exclusivamente por la gracia maravillosa de Dios Salvación solamente por gracia La ley, por buena que sea El mandamiento justo y santo y bueno No juega ningún, voy a repetir No juega ningún papel No juega ningún rol En lo que tiene que ver con salvación La ley me ayuda en mi desarrollo de la vida cristiana En mi acercamiento a Dios En el proceso de mi santificación Que durará toda mi vida Y solamente se completará en la venida del Señor Jesucristo La ley tiene su lugar Que no reemplaza la gracia No ayuda a la gracia No mejora la gracia La gracia es absoluta Es completa Nosotros no necesitamos guardar la ley para sermos salvos Guardamos la ley Y seguimos la ley Como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros Y durante la lección de esta semana Nos vamos a dedicar a entender eso Esta lección va a traer algunos conceptos Y quizá yo los vaya a confrontar un poquito Para ayudar a abrir un poco más La dimensión del diálogo que vamos a tener ahora Yo tengo una manera muy particular De ver la ley Y la interpretación de la expresión ley Voy a dialogar eso con ustedes Pero voy a intentar mantenerme fiel A lo que el autor de la lección quiso explicar aquí Antes de avanzar Quisiera invitarlo una vez más A suscribirse a nuestro canal A marcar que le gustó el video También todo eso es muy importante Usted no tiene idea de cómo nos ayuda A seguir produciendo material Que usted se suscriba Y que usted marque que le gustó el video Además de eso Ya está viendo en pantalla Todas las maneras por las cuales Usted se puede suscribir A nuestros medios sociales Y es siempre un gusto Tener su participación por allá Vamos a dedicarnos ahora de frente A lo que tiene que ver con ley Y gracia Y el papel de eso en nuestra vida Al hablar con las personas Sobre ley y gracia Una de las argumentaciones Muy comunes que escucho Es de que la ley Es únicamente para el pueblo hebreo Para los israelitas Porque la ley según algunos Fue creada en el Sinaí Eso no es cierto Eso no es cierto ¿Será cierto decir Que los diez mandamientos Fueron dados en el Sinaí? Ahí sí estamos de acuerdo Pero decir que la ley Comenzó a existir En el Sinaí Eso no es verdad Una de las cosas Más interesantes En Dios Es que Dios Es un Dios de orden Dios es un Dios Que tiene su ley Aunque no tenemos detalles De cómo era esa ley Y qué constaba en esa ley Sabemos que Dios Tenía una ley Desde siempre Los diez mandamientos Son una demostración De todo lo que Dios Ya le había enseñado Al pueblo De muchas maneras Ahora La lección del día domingo Va a mencionar La ley del cielo Porque recuerde eso Nosotros creemos Que el pecado Comenzó en el cielo Lucifer Juntamente Con el tercio De ángeles Dejó el cielo Porque se reveló Contra Dios Y contra su ley Todo ser moral Sigue una ley moral Los ángeles Son seres morales Y hay una ley Que les goberna La esencia De esa ley Es el amor a Dios La esencia De la ley De los ángeles No tenemos un registro Para decir Mira Esta era la ley Pero sabemos Que la ley Que gobernaba Los ángeles Llevaba al punto De que todos Adorarían A Dios La rebelión De Lucifer Contra Dios Fue justamente En la cuestión De adoración El hecho De Lucifer Atacar A esa adoración Es atacar A esa ley Mira La ley En sí Gente No es mala Tener una ley No es mala Tener reglas No es malo El problema Es la sobrevalorización De esas reglas Aquí en mi casa En nuestro hogar Tenemos nuestras reglas Mis hijas Tienen por ejemplo Que tender su cama La primera cosa del día Mi esposa Me hace tender La primera cosa del día Lavar Dejar los trastes En el lavadero Son reglitas Que nos ayudan A mantener Orden A la casa Nosotros tenemos La costumbre De sacarnos Los zapatos Al entrar a la casa Son reglas Que ayudan A mantener La orden ¿Está bien? Entonces La ley Y la existencia De una ley De parte de Dios No es una Arbitrariedad De Dios En relación Al ser humano Usted Querido amigo Que no es Adventista Del séptimo día Y tiene algún Prejuicio Perdone usar Esa palabra Pero que tiene Algún prejuicio O quizá Tiene alguna Mal sentir En relación A la expresión Ley Permítame decirle Eso La ley No es mala Tener una ley No es mala El exagero En observar Esa ley Y el sobrevalorar Esa ley Sobre otras Las cosas Es donde está El problema Y si Yo creo Que nosotros Adventistas Tenemos culpa En eso Porque nosotros Por muchos Años Fuimos Sin lugar A duda Un pueblo Legalista Un pueblo Que creíamos Que el guardar La ley Era mucho Más importante Por veces De que la gracia De Dios Yo he llegado A escuchar Predicaciones De pastores Buenos pastores Donde ellos Mostraban Que la gracia Sin el cumplimiento De la ley No tiene valor Y eso es Prácticamente Una blasfemia La ley Tiene su lugar Y es importante Respetarla Así como yo Respeto A mi esposa Cuando me dice Por favor Sáquete Todos los zapatos Antes de entrar A la casa Te das cuenta Te das cuenta De cómo son Importantes Esas leyes Había ley En el cielo Mira Hay una cita De Elena De White Aquí Que dice así Para los ángeles Del cielo No existe Un conocimiento Superior Que el conocer La voluntad De Dios Y el hacer Esa voluntad Es el servicio Más elevado En que pueden Ocupar Sus facultades Hacer la voluntad De Dios Obedecer Lo que Dios Me dice Comúnmente Las personas Que se oponen A la ley Se oponen A la guardia Del sábado Pero la ley Es mucho más Que eso Y querido amigo Que me está mirando Hoy día Yo quisiera Invitarlo A entender Más de esa ley A conocer Más de esa ley Y usted Se va a dar Cuenta De que La ley De Dios Y el resumen De los mandamientos De Dios Son una bendición En nuestra vida Leyes Que no fueron Creadas En el Sinaí O en la creación Nomás Leyes Que siempre Existieron Y siempre Estuvieron ahí Para la bendición De las personas Voy a repetir Somos Salvos Por la gracia Única y exclusivamente Por la gracia Pero la gracia No anula La ley La gracia No invalida El hacer Buenas cosas La gracia No invalida El tener Buenas obras Al revés Al contrario La gracia Me impulsiona Buenas obras La salvación Por la gracia Me lleva A vivir De una manera Diferente Tener ese balance Y entender Ese concepto Es lo que nos va A ayudar Mucho En nuestra Caminada cristiana En la lección Del día lunes Vamos a llegar A la ley En el Deuteronomio Dice aquí Que el pueblo Estaba en la frontera De Canaán Y Dios les dio Una ley Mira ¿Cuál es la función De la ley? Y aquí podemos Encontrar un sinfín De textos bíblicos Que nos van a dar Muchas funciones Para la ley Permítame Enfocarme En una de esas funciones Porque gente Para entendermos Ley y gracia Necesitamos entender La función De la ley Conocemos la gracia Entendemos la gracia Si hay algo Que estamos Malentendiendo Es la ley Por eso vamos a hablar Un poquito más De la ley Cuando vemos Esto aquí Nos preguntamos ¿Para qué existe La ley? Ah Para conocer El pecado Ah Para eso Bueno De la definición Que quieras Y en la Biblia Se puede encontrar Un sinfín De textos Para eso Pero hay Una definición Que a mí me gusta Y que me ha ayudado A entender El valor De la ley En mi vida Y es esto La ley Existe Para protegernos A nosotros La ley Existe Para protegernos A nosotros Y tengo la impresión De que esta es La mejor manera De mirar De mirar A la ley Y de aceptar La ley En mi vida Vamos a partir De este punto Dios siempre Dios siempre Nos va a pedir Cosas Que sean buenas Para nosotros Jamás Dios Nos pedirá algo Para hacernos daño ¿Estamos de acuerdo Hasta aquí? Dios siempre Nos va a pedir Cosas buenas Y todo lo que Dios Me pida Es su ley Todo Entonces cuando Dios Me dice algunas cosas Esas cosas Existen Para mi Propria Protección Ahora Vamos a volver A Deuteronomio El pueblo de Israel Estaba entrando A Canaán Canaán Era una tierra De muchos Dioses Y los pongo Entre comillas Muchos dioses Muchos Ídolos Entonces Era muy fácil Suponer De que el pueblo De Israel Sería llevado Por estas personas A adorar Estos ídolos Era muy fácil Suponer eso Entonces Para que ellos No cayeran En esa trampa Para que ellos No sean Lastimados Para que ellos No se esclavicen Otra vez Dios les da Leyes Pero aquí Antes de avanzar Es importante Destacar un punto La ley Que Dios Dio Al pueblo De Israel Dio A un pueblo Que ya Estaba salvo Por la gracia Y este concepto Nos va a ayudar A comenzar A entender esto Gracia Para el pueblo De Israel Fue La manera Como Dios Lo sacó De Egipto Dios Lo sacó De manera Poder Jamás Pudieran Ellos Hacer eso Entonces Gracias Todo lo que Dios Hace Por mí Que yo No puedo Hacer Está buena La definición Gracias Es todo Lo que Dios Hace Por mí Que yo No puedo Hacer Pero hay Cosas Que yo Puedo Hacer Yo puedo Vigilar Mi vida Yo puedo Cuidar Mis acciones Entonces Dios Para que el Pueblo Pudiera Mantenerse En Libertad Les Les Una Ley Que Seguir La Ley En Otras Palabras Sirve Para Mi Protección Para La Protección Mía Como Persona Para La Protección Mía Como Adorador Para La Protección Mía Como Esposo Para La Protección Mía Como Ciudadano Dios Me Da La Ley Para Protegerme Dios No Da La Ley Como Un Capricho De Un Dios Celoso Que Exige Una Adoración De Sus Hijos A Todo Costo No Dios Da Esa Ley Para Mantener Al Pueblo Protegido Y La Mejor Manera De Mantener Al Pueblo Protegido Es Mantener El Pueblo Fiel A Dios Entonces Que Era La Ley Y Es Aquí Donde Por Ves Mi Manera De Interpretar La Biblia Puede Asustar Un O Puede Crear Un Poco De Fricción Entre Las Personas Mucha Gente Me Escribe En Desacuerdo Con La Manera Que Pienso Y Una Vez Más Le Felicito A Usted Que Escribe En Desacuerdo Con Mucha Educación Siempre Me Gusta Ver La Manera Como Ustedes Piensan Yo Leo Los Comentarios Que Manda Obviamente No Puedo Contestar A Todos Pero Siempre Que Leo Marco Alí Que Me Gusto El Comentario Y Veo Mucha Gente Que Me Escribe De Manera Educada Pastor Perdone Pero Estoy En Desacuerdo Con Usted Excelente Que Bueno Que Está En Desacuerdo Conmigo Le Felicito Por Eso Pero Aquí Cuando Yo Hablo De Ley Esa Esa Interpretación De La Ley Es Todo Lo Que Dios Me Pide De 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 Adoración Y De Fidelidad Todo Lo Que Dios Pide Las Fiestas Las Celebraciones Es En Esencia Para Adorar A Dios Para Mi Devoción Para Con Dios Y Mientras Más Yo Estoy Adorando A Dios Menos Espacio Tengo Para Ídolos En Mi Vida Eso Se Aplica A Los Israelitas Entrando A Cana Pero Eso Se A Nosotros También Todos Nosotros Tenemos Ídolos Todos Nosotros Tenemos Esas Cosas Que Nos Sacan De Los Caminos De Dios Y Por veces Incluso Son Buenas La Ley De Dios Me Ayuda A Mantenerme En El Camino De Dios En Devoción A Dios Yo Ya Estoy Salvo La Gracia Me Sacó De Egipto La Gracia Derrotó Al Faraón La Gracia Abrió El Mar Rojo Pero Ahora Me Toca A Caminar Solo Y Para Que Mi Caminada Pueda Ser De Bendición Dios Propone Una Ley Y Mientras Yo La Obedezca Yo Estoy Protegido Es Es Así Que Yo Miro La Ley Y Es Así Que Yo Lo Invito A Mirar Esa Ley La Lección Del Día Martes Es Como Que Una Continuación De La Lección Del Día Lunes Los Versos 12 Y 13 De Deuteronomio 10 Dice Así ¿Qué Te Estoy Pidiendo Yo El Señor Sino Lo Siguiente Que Andes En Mis Caminos Que Me Ames Me Sirvas Guardes Mis Estatutos Para Tu Propio Bien Interesante ¿No? En Ningún Momento Dios Dice Si Guarda Mis Estatutos Para Que Sea Salvo O Guarda Mis Estatutos Para Que Te Derrote Los Enemigos No Él Dice Guarda Mis Estatutos Para Que Te Vaya Bien Volvemos Al Concepto Que Estábamos Estudiando Ayer En La Lección Del Día Lunes La La Ley Existe Para Mi Protección Así Que Yo Puedo Crear Una Secuencia La Obediencia Me Lleva A La Protección La Protección Me Lleva A La Paz La Paz Me Lleva A La Prosperidad La Palabra La Biblia En El Verso 13 Dice Si Guarda Cosas Para Que Tengas Prosperidad Prosperidad Es Diferente De Salvación Voy a Repetir Una Vez Más Guardar La Ley No Te Salva Yo Escuché Cuando Era Niño Escuchaba Mucha Gente Diciendo Así No Guardar El Sábado No Me Salva Pero Dejar De Guardarlo Me Puede Hacer Perder Y Eso No Es Verdad Guardar El Sábado O Dejar De Guardar El Sábado Es El Sello De Dios Y Tiene Un Papel Es Es Un Días Pero Aún Así Mi Salvación Es Única Y Exclusivamente Por La Gracia Maravillosa Del Señor Jesucristo Si Pastor Que Usted Cree Entonces Que Hay Gente Que Irá Al Cielo Aunque No Guardar El Sábado Si Señor Yo Creo En Eso Yo Creo Que Al Cielo Irá Gente Que No Guardar El Sábado Yo Guardé El Sábado Y He Enseñado A Mis Hijas A Guardar El Sábado Fui Enseñado Por Mis Padres A Guardar El Sábado Pero Creo Que Al Cielo Va A Ir Gente Que Nunca Guardó El Sábado La Ley Existe Para Mi Protección Mientras Más Yo Me Comprometo Con Esa Ley Más Protegido Estoy De Por Ejemplo Vamos A Hablar De Una Ley Hay Una Ley En Los Diez Mandamientos Que Dice Así No Dirás Falso Testimonio No Dirás Falso Testimonio Me Puede Imaginar Que Ahorita Mismo Está Mirando Este Programa Alguien Que En Algún Momento Compartió Un Chisme Que Dijo Una Mentira Y Después De Dado Con Esta Mentira No Es Difícil No Es Doloroso Ahora Si Yo Tuviera La Buena Voluntad De Obedecer A lo Que Dios Me Pide Y No Mentir Pasaría Yo Por La Vergüenza Y Por La Humillación De Ser Desmascarado De Mi Mentira No Se Da Cuenta Protección Otra De Estas El Adulterio El Adulterio Si usted Obedece A la Ley Y No Cae En Adulterio Pues Usted Va A Tener Una Familia Feliz Usted Va A Proteger A Su Esposa A Su Esposo Usted Va A Bendecir A Sus Hijos O sea Adiós Voy A Poner Eso Quizás No Se Va Sonar Bien Pero De Todo Modo Vamos A Dios No Le Va A Hacer Daño Mi Adulterio A Dios No Le Hace Daño Al Que Le Hace Daño Es A Mí Si Yo Tengo Una Vida De Adulterio A Mí Me Hace Daño Eso Hago Daño A Mi Esposa Hago Daño A Mis Hijas Por Eso Yo Busco Obedecer La Ley De Dios Ahí Puedo Añadir El Robar El Matar El Honrar A Los Padres Se Da Cuenta Mientras Más Yo Dedico Tiempo A Obedecer Los Mandamientos Más Protegido Estoy Mientras Más Protegido Estoy Más En Paz Estoy Mientras Más En Paz Estoy La Biblia Me Dice Que Más Prosperidad Tengo Y Aquí La Lección Del Día Lunes Estamos Ya En Martes Pero La Lección Del Día Lunes Termina Con Al Obedecer La Ley Y La Manera De Evitar Es Siempre Tener En Mente Cuál Es La Función De La Ley Protegerme Protegerme Todas Las Vez Que Yo Le Doy Algo Extra Mira Voy A Volver A La Fórmula Que Dice Aquí Yo Obedezco La Ley Yo Estoy Protegido Y Si Estoy Protegido Estoy En Paz Y Si Estoy En Paz Tengo Prosperidad Entonces Yo Obedezco La Ley Para Estar Protegido Yo No Obedezco A La Ley Para Ganarme Bendiciones Yo No Obedezco La Ley Para Añadir A Lo Que Dios Está Haciendo Por Mi Dios Estás Casi Salvo Si Guardas El Sábado Si Dejas De Comer Estas Carnes Si Dejas De Hacer Eso Bueno Ahí Si Alcanzarás Total Salvación No Funciona El Problema No Está En La Ley El Problema Está En Nosotros En La Manera Como Miramos La Ley Yo Amo A Mi Iglesia Soy Adventista El Séptimo Día Y Seré Adventista Todos Los Días De Mi Vida Pero Yo Reconozco Que Como Iglesia Hemos Fallado Pastores Como Pastores Yo He Fallado Y He Fallado En Muchas Veces Darle A La Ley Un Lugar Más Importante De Lo Que Ella De Verdad Tiene Y Esa Es Mi Preocupación Con Esta Lección Porque Por Vezes Podemos Ver Que El Autor Llega Al Punto De Crear En El Corazón Del Lector La Idea Que La Ley Es Más Importante De Lo Que De Verdad Es Necesitamos Tener Ese Cuidado De No Sobre Valorar La Ley O No Igualar La Ley A La Gracia La Gracia Es Infinitamente Más Grande Que La Ley Infinitamente La Ley Es Para Mi Protección Si Yo Entiendo Eso Entendí La Ley Una De Una de Las Cosas Que Aparece Mucho En El Libro De Deuteronomio Es Dios Ayudando Al Pueblo A Recordar Que Fueron Esclavos En Egipto La Lección De Miércoles Va Hablar De Eso Ustedes Fueron Esclavos En Egipto ¿Por Que Dios Hace Eso? Porque Es Importante Para El Pueblo Recordar Que Por Encima De La Ley Está La Gracia De Que Ellos Fueron Salvos Por La Gracia De Que Ellos Fueron Transformados Por La Gracia Mira Guarda Los Mandamientos Guarda Los Mandamientos Pero Por Mejor Que Los Guardes Por Mejor Que Te Portes Por Mejor Que Lo Hagas Tus Obras Mis Obras Jamás Serán Suficientes Para Conseguir 1% De Salvación Nuestras Obras No Son Nada No Añaden Y Permíteme Añadir Ahora Algo Y Ni Subtraen Nada De Mi Salvación No Es El Hacer Ni Tampoco El Dejar De Hacer Dios Les Hace Recordar Siempre Su Esclavitud En Egipto No Para Recordarles De Las Malas Cosas Que Vivieron Durante 400 Años En Egipto Les Hace Recordar Su Esclavitud En Egipto Para Recordarles Que Ellos Solamente Salieron De Allá Por Algo Llamado Gracia La Mano Poderosa De Dios Los Sacó De Egipto Es La Mano Poderosa De Dios Que Hizo Caer Las Diez Plagas Que Hizo Abrir El Mar Rojo Esa Misma Mano Los Hizo Cruzar Todo El Desierto Y La Sandalia De Sus Pies Nunca Se Acabó Porque La Mano De Dios Estaba Ahí Gracia En Nuestra Vida Somos Salvos Única Y Exclusivamente Por La Gracia En Nuestra Vida Solamente El Poder De Dios Nos Saca De Nuestra Esclavitud Solamente El Poder De Dios Nos Saca De Nuestra Esclavitud Solamente El Poder De Dios Rompe Las Cadenas De Nuestros Brazos Solamente El Poder De Dios Puede Sacar El Adicto De Su Adicción Solamente El Poder De Dios Puede Hacer Con Que El Milagro Curra En La Vida De Aquel Que Está A Punto De Ahogarse Solamente El Poder De Dios Puede Restaurar Un Matrimonio Puede Sacar Un Esposo Del Adulterio Puede Sacar Una Esposa De La Maldad Puede Sacar Un Joven De Las Drogadicción Puede Sacar Una Persona De La Mentira Solamente El Poder De Dios Es Capaz De Transformar Y Restaurar Por Eso La Lección Habla Mucho De Que Recuérdate Que Fuiste Esclavo En Egipto Y La Mano Poderosa De Dios Te Sacó De Allá Ahora ¿Por qué Es Importante Recordar Eso Uno Para Recordar Como Una Demonstración De Gratitud A Dios Ah Si La Ley Juega Otro Papel Cuando Yo Reconozco La Soberanía De Dios En Mi Vida Yo Elijo Obedecer A Dios Yo Elijo Obedecer Lo Que Dios Tiene Para Mí Yo Elijo Obedecer Lo Que Dios Me Pide Sabes Cuando Yo Reconozco Todo Lo De Bueno Que Dios Ha Hecho Por Mí Y Gente Nosotros Pudiéramos Hacer Un Listado De Cosas Buenas Que Dios Hace Por Nosotros De La Manera Como Dios Nos Transforma Nos Protege Y Nos Guía Se Da Cuenta De Eso Entiende Eso Mira Dios Ha Hecho Tanto Por Ti Dios Ha Hecho Tanto Por Mi Las Cosas Que Dios Me Ha Hecho Que Dios Ha Quitado De Mi Corazón Yo Alabo A Dios Todos Los Días Por Eso Para Mí Cumplir Lo Que Dios Me Pide No Es Un Es Es Un Sacrificio Es Un Placer Solamente Cuando Yo Reconozco La Gracia De Dios Es Que La Ley Comienza A Tomar Lugar En Mi Vida Porque Yo Entiendo Que Al Cumplir Esa Ley Al Cumplir Esa Y Si Dios Me Pide Sábado Yo Lo Voy A Hacer Y Si Un Día Dios Me Pide Mi Hércoles Lo Voy Hacer Y Si Dios Me Pide Vierna Si Dios Me Pide Azul Si Dios Me Pide Amarillo Lo Que Dios Me Pida Yo lo voy a hacer Porque Siempre Me Voy a recordar De Lo Que Dios Hizo Hizo Por Mí Yo Jamás Pudiera Haber Sido Libre Solo Dios Me Libro El Pueblo De Israel Jamás Pudiera Haber Sido Libre Solo Dios Los Libro Y Ese Mismo Dios Que Libro Allá Que Me Libro A Mí Lo Quiere Librar A Usted Y Te Invita A Seguirlo Y A Obedecerlo No Valdría La Pena Hacer Eso Hoy En En la lección del día jueves Quiero comenzar leyendo aquí una porción de la lección que dice así Sin lugar a dudas si consideramos quién es Dios y cuán santo es en contraste con lo que somos nosotros y cuán impíos somos tendría que ser necesario un acto asombroso de gracia para salvarnos y así fue ese acto de gracia sucedió en la cruz cuando Cristo el inocente Murió por los pecados de los culpables a eso nosotros llamamos justificación Cristo nos justificó Cristo pagó el precio en nuestro lugar Eso es gracia esa justificación es gracia el resultado de eso que es mi decisión de seguir a Cristo mi Mi decisión de adorarlo mi decisión de adorarlo mi decisión de obedecerlo es ley Entonces Gracia y ley Pueden caminar juntos Es lógico Lógico que gracia es infindablemente superior a ley Es mucho más grande Puede mucho más La ley es buena Pero por buena que yo la guarde jamás será suficiente para reemplazar un por ciento de la gracia Ahora Y en esta lección porque la lección termina en la lección del día jueves termina así El Señor te ha salvado por gracia ahora con su ley escrita en tu corazón y en su espíritu que te da poder ve y obedece la ley Esta afirmación aquí mostrando que porque fui salvo por Dios ahora tengo que ir a obedecer la ley es un poquito peligrosa Y permítame explicar Cuando yo soy salvo por la gracia mi reacción natural es contar a otros de lo que Cristo hizo por mí No es obedecer reglas No es obedecer mandamientos Es contar No estoy diciendo que el obedecer pierde su valor No Es que no es la primera cosa Pero al mismo tiempo Después cuando yo soy encontrado por la gracia Y siento el deseo de compartir esa maravillosa historia con las personas Yo al mismo tiempo estoy cumpliendo con la ley Porque la ley Y aquí quizá gente valdría la pena esta explicación La ley no es solamente los diez mandamientos Por veces me da la impresión Y puede ser que yo esté equivocado Pero me da la impresión De que nuestra énfasis como iglesia adventista es muy encima de los diez mandamientos Siendo que ley es mucho más que diez mandamientos Si yo pudiera resumir la ley y Cristo la hizo Dios la hizo y Cristo la hizo Ella se resume en dos cosas Ama a Dios de todo tu corazón Y a tu prójimo Mi preocupación Me preocupa que muchas veces En el afán de cumplir diez mandamientos Nos alejamos de nuestro prójimo Ignoramos a nuestro prójimo O no lo amamos como deberíamos Entonces ley Y esto es algo importante Es más que diez mandamientos La ley tiene que ver con Con cómo me relaciono con Dios La ley tiene al mismo tiempo que ver Con cómo me relaciono con mi familia Entonces Yo diría eso Usted que me está acompañando ahora Una de las más grandes demostraciones Que fui salvo por la gracia maravillosa de Cristo Es la manera como trato a mi familia No es el día que guardo Aunque el día que guardo Tiene su lugar No es si como esta carne O dejé de comer esta carne Yo creo que una de las más grandes Demonstraciones De que fui encontrado por Cristo Es mi trato a mi esposa Mi trato a mis hijas La manera como lidio con las personas Mi disposición en ayudar Al necesitado Aquel que está fragilizado Aquel que tiene limitaciones Cuando yo tengo esa disposición Cuando yo tengo esa buena voluntad De ir y abrazar Todo aquel que está en necesidad Entonces la ley se cumple En mi vida Y yo cumplo la ley La salvación está Y gente Yo siempre digo eso No hay nada que usted pueda hacer Que vaya a añadir a su salvación Y no hay nada que usted pueda hacer Que vaya a disminuir su salvación La ley no está ni para añadir Ni para disminuir La ley está para alabar Es una manera de alabar a Dios Protección Paz Prosperidad Adoración Cuando hablamos de gracia y de ley Yo creo que La manera más fácil de entenderlo Es decir que uno Es consecuencia del otro La ley Y la observancia de la ley Es consecuencia De la salvación por la gracia Y de mi aceptación De la soberanía de Dios Si hacemos eso Creo que vamos por un buen camino En la lección de esta semana Intentamos entender un poquito De gracia y ley Mira Si usted De algo que le dije Aquí hoy día Como que no está muy de acuerdo Por favor Escrime en los comentarios Déjeme saber Sobre su desacuerdo Sobre su pregunta ¿Está bien? Porque ese es un tema delicado Al fin Lo más importante de todo esto Es que mi corazón Pertenezca a Dios Porque Dios es más grande Que su gracia Dios es infinitamente Más grande que su ley Dios Él es amor Y quizá esa sea Su principal ley La ley del amor Y es lo que Él quiere Que nosotros reflejemos En nuestra vida Amor Que mostremos amor A las personas Que amemos a las personas Que ayudemos a las personas Esa ley Debería estar Visualizada En nosotros La gracia Es el más grande regalo Que Dios nos pudo dar La ley Es una guía Que nos va a proteger Y nos va a ayudar Cada una de estas cosas Guardadas en su lugar Serán una bendición En la vida De cada uno De nosotros Gracias por haber llegado Hasta aquí De verdad Aprecio mucho A cada uno De ustedes Antes de terminar Si es tan amable Por favor Suscríbase a nuestro canal Marque que le gustó El video Eso nos ayuda mucho Y también Por favor Participe de nuestros Otros medios sociales Su participación Siempre es muy bienvenida Les recuerdo Que tenemos Transmisiones en vivo Los martes de noche Con mi esposa A los miércoles de noche Con un servidor Estudiando la Biblia Y viernes de noche Una transmisión En vivo Para parejas Los días jueves Tenemos nuestros videos De preguntas y respuestas Y los viernes de noche También está disponible Un sermón Para usted Para bendecir Su sábado Hay mucho material aquí Por favor Suscríbase Active la campanita De notificaciones Y verá Recibirá Mucha información Que Dios los bendiga A todos ustedes Nos encontramos En el próximo video Que tenga una linda semana Chao Chao